Evangelio de hoy, jueves 20 de agosto de 2020 Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero éstos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran, Tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos, todo está listo. Vengan a la boda, pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces, el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas, que dieron muerte a aquellos asesinos, y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados, La boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan, pues, a los cruces de los caminos, y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta, y le preguntó, Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces, el rey dijo a los criados, Átenlo de pies y manos, y arrójenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados, y pocos los escogidos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Para desarrollar esta pequeña reflexión, pongamos atención en los siguientes dos puntos. En este primer punto de reflexión, meditemos en esta frase, El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Hoy el Evangelio nos presenta esta parábola, la cual está compuesta por dos fragmentos, los tienen como tema central, el banquete nuchial, y la segunda parte que se detiene en el tema del traje. El reino de Dios es alegre y gozoso, es semejante a un banquete de bodas, que en la tradición bíblica, es la expresión más elevada de la fiesta. Además, el banquete ha sido preparado por el rey para la boda de su hijo. Todo hace esperar un desarrollo feliz. Sin embargo, surgen imprevistos. Los invitados se niegan a participar en el banquete. En la perspectiva teológica de Mateo, no es difícil leer en esta parábola la historia de Israel, desde los comienzos a los tiempos del Mesías. El banquete para el que ya todo está preparado, no queda cancelado por el repentino rechazo de los primeros invitados, sino que se abre a otros, a todos. Los nuevos comensales constituyen el nuevo Israel, la iglesia, santa y siempre necesitada de conversión, siempre atenta para conservar impecable su vestido nuptial. Sin embargo, la parábola interpela también a cada cristiano en particular. La invitación a la alegría del banquete es una gracia, un don que compromete la vida y lo hace seriamente. La transforma, la hace nueva. Frente a esta invitación, el hombre dispone de la libertad de aceptarla o rechazarla. Quien la rechaza, siempre encuentra excusas y justificaciones que le parecen buenas y razonables. En el fondo, se trata de autoengaños que emergen de las profundidades tenebrosas de la mente humana. Con todo, el que ha entrado en la sala del banquete, no por ello debe pensar que tiene asegurada la salvación. A pesar de que la entrada sea gratuita y se ofrezca a todos, se exige a los invitados que lleven el traje de boda y la disposición correspondiente, los cristianos debemos revestirnos de Cristo, tener sus mismos pensamientos y sentimientos. El final del intruso, que participa en el banquete sin el traje de boda, es triste. Es el mismo destino de la cizaña y de los peces malos. Ahora, en este segundo momento, reflexionemos en la frase, porque muchos son los llamados y poco los escogidos. Hay una bella frase que dice que la gracia de Dios es gratis, mas no barata. Y si lo pensamos bien, esto es verdad, ya que la invitación a la fiesta o el banquete del reino es un don que Dios da a todos, pero implica que nosotros en primer lugar la aceptemos y luego nos comprometamos a vivir en coherencia con este don. Es decir, tener un traje de fiesta, cuidado y presentable. Esto es la gracia que Dios nos da para amarle con un corazón y una existencia que se vive en ofrenda a Dios y a los demás. Esta sentencia que escuchamos al final del Evangelio es dramática, pero es cierta, y no tanto porque Dios escoja algunos, sino porque muchos eligen no vivir su vida con coherencia y en relación con Dios y con los demás. Es nuestra opción, por ello debemos pensar qué es lo que queremos para nuestra vida. El camino de Dios no es fácil, pero al final, en la línea de meta, nos esperarán todos los venerentes, los beneficios que Jesucristo nos promete. Que este Evangelio del día de hoy se convierta para nosotros en una oportunidad para renovar nuestra vida y nuestra adhesión a Dios, para recordar que somos llamados a una vocación sublime que es ser hijos de Dios y que al final de nuestra vida veamos con gozo que hemos sido escogidos para entrar en este banquete que Dios ha preparado para nosotros desde la eternidad. Ahora, con ayuda de las siguientes preguntas, analicemos nuestro interior. ¿Soy consciente de que he sido invitado a este banquete que Dios ha preparado? ¿Acepto la invitación o pongo pretextos? ¿Cómo está mi traje de fiesta? ¿Está presentable para este banquete? ¿Hay que limpiarlo? Oremos. Padre de amor y de gracia, hoy descubrimos que estamos invitados a un banquete que has preparado para tu Hijo. Ayúdanos a aceptar la invitación sin pretextos y sin miedo. De igual modo, concédenos presentarnos ante ti con un traje de fiesta digno de este gran honor. Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica.